Buenos días, buenos días a los que se van conectando a este webinar. Buenos días, otra vez, a los que se van conectando a este webinar de cultura organizacional y su impacto en los resultados sostenibles del negocio. Este es un webinar donde hablaremos de la correlación para crear sostenibilidad e impactar el propósito superior. Buenos días, solo voy a hacer una pequeña prueba de audio. Si me escuchan bien, por favor, alzar la mano o mandarme un mensajito en el chat. Muy bien, muchas gracias a nuestros participantes por ayudarme con esta prueba de audio. Les quiero dar la más cordial bienvenida y les agradezco que se hayan conectado a esta sesión de alto valor el día de hoy. Quiero comentarles que al final de la sesión tenemos una sesión de preguntas y respuestas en donde, por favor, a lo largo de todo el webinar, nos pueden ir dejando sus preguntas hacia el doctor Milton Rosario, el cual estará participando el día de hoy presentando este tema, la cultura organizacional y su impacto en los resultados sostenibles del negocio. Este webinar también me está siendo grabado, de tal manera que vamos a poder acceder a él en las redes sociales de DOD Consulting Group, de las cuales también estaremos compartiendo a lo largo del webinar. Yo les doy la más cordial bienvenida y le agradezco al doctor Milton Rosario por estar hoy presentándonos este tema tan valioso. Doctor Milton Rosario. El doctor Milton Rosario es en psicología industrial organizacional y es experto en áreas de estrategia, liderazgo ejecutivo, cultura organizacional y gobierno corporativo. Con más de 25 años de experiencia ejecutiva a través de las Américas en organizaciones tales como Johnson & Johnson, BD y Whiteham Research. Ha completado diversos programas ejecutivos en Columbia University, Harvard Business School y en the World School Business School of the University of Pennsylvania. Certificación de consejero profesional independiente por el EGAD en Business School. También es consejero independiente y pertenece a varios consejos de administración en donde preside diversos comités. Trabaja con una gran diversidad en organizaciones e industrias, en donde ha realizado intervenciones a través de las Américas, Europa y China. Yo les doy la más cordial bienvenida y los dejo con el doctor Milton Rosario con este tema tan valioso. Bienvenidos. Muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Más que un placer estar con ustedes en esta mañana y gracias por conectarse. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando? Cuando usted es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, yo personalmente lo llevo estudiando ya hace varias décadas y a raíz de la experiencia y buscando entender ciertas dinámicas organizacionales, empecé a profundizar en el mismo. Y prácticamente en la mañana de hoy lo que voy a estar buscando es compartir conocimientos. Entonces vamos a estar hablando un poco de qué es la cultura, mitos y realidades, porque hay mucha confusión allá afuera en realmente lo que es el tema de la cultura. Es un tema abstracto y muchas veces difícil de entender. Vamos a hablar precisamente lo del título, del impacto de la cultura en los resultados del negocio. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Y esa fue la parte importante de este webinar. En el día de hoy vamos a hablar de un proceso de cómo se mide precisamente científicamente la cultura. Y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, comenzamos todos ustedes, o muchos de los que están aquí, estoy muy seguro que han escuchado la famosa frase de Peter Drucker, que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Bueno, pues yo siempre digo que no es solamente en el desayuno, sino también en la comida y en la cena, porque esta es constante. Y este es un abstracto que voy a estar obviamente profundizando durante este webinar. Es un abstracto, por eso, como les dije hace un rato, a veces es difícil de entender. Pero ustedes ven a veces en las organizaciones las cosas no avanzan como queremos y a veces es muy difícil identificar o a veces se termina poniendo, pues obviamente un señalamiento a una persona o a un grupo, porque no ocurre. Pero muchas veces lo que está de fondo, bueno, muchas veces no, siempre lo que está de fondo es un tema de cultura organizacional. Por eso es que es muy importante que para ser líderes efectivos en las organizaciones debemos, tenemos que entender el tema de cultura. Así que vamos a profundizar un poco. Cultura no es clima organizacional, no son términos intercambiables, por cierto. No es engagement, no es satisfacción, tampoco es motivación, tampoco son esas cosas que están por ahí en el mercado de lugares increíbles para trabajar, tampoco es branding. Estos elementos normalmente lo que nosotros llamamos desde el punto de vista de conductas organizacionales, organizational behavior, es sintomatología de la cultura. Y fíjense que estoy seguro que todos los que están aquí pues tienen que estar lidiando con muchas situaciones dentro del mundo de la organización y esas situaciones es lo que nosotros llamamos manifestaciones de la cultura en el lugar de trabajo. Y fíjense que recientemente, hace apenas un mes o un mes y medio, estatista que se dedica a publicar temas interesantes de sus estudios, hizo esta publicación precisamente de cómo se manifiestan los aspectos de la cultura. Y en este caso ellos hablaban pues precisamente por qué la gente está renunciando. Fíjense por qué la gente renuncia en este estudio. La mayoría por falta de un plan de carrera y avance, de compensación inadecuada, que de hecho les recuerdo que compensación es uno de los temas más cortoplacistas en la organización. No piensen que por resolver un tema de compensación va a retener, normalmente es de muy corto plazo. Pero fíjense cuando comenzamos a bajar, el tema de faltas de líderes que realmente tengan atención con la gente o que sean inspiradores. Esto es uno de los elementos más adversos cuando queremos optimizar las culturas. Y yo voy a explicar un poco este detalle más adelante. Y el tema del propósito, meaningful work, el tema del propósito en el trabajo. De hecho, el propósito, por qué esta organización existe, en qué contribuye a la sociedad, precisamente en las nuevas generaciones. La nueva generación es un elemento clave de permanencia, porque me identifico con ese propósito. Expectativas que no son sostenibles cuando queremos llegar a la luna y le damos herramientas para llegar a cinco kilómetros más adelante. Pues definitivamente eso es un elemento que muchas veces vemos en las organizaciones. Y de forma incorrecta, líderes quieren que tengan la camiseta puesta, líderes quieren que tengan un alto compromiso, líderes quieren que excedan expectativas. Pero si no hay una realidad dentro de ese proceso, pues precisamente es un tema. Fíjense aquí este tema de falta de confianza y apoyo por parte de los colegas. Que esto está muy atado a colaboración, trabajo en equipo y de fondo, típicamente hay un tema siempre de confianza. La raíz, a raíz de mis años de experiencia, siempre es un tema de confianza. El tema de trabajo, la falta de flexibilidad en el trabajo, esto es todo un tema en el día de hoy. Esto es un reto para muchos líderes, para ser organizaciones flexibles. A veces no entiende la gran ventaja competitiva que se tiene, especialmente liderar por objetivo, por entregable, más allá de tener alguien físicamente dentro del lugar del trabajo. Y hay muchas investigaciones que validan el impacto positivo. Y de hecho ahí tuvimos recientemente la noticia de Spotify, que cerró su oficina a nivel global y mandó a todo el mundo a su casa. Claro, una empresa de tecnología que la apoya y obviamente el apoyo a la salud y al tema del bienestar o el well-being o el wellness, como también se llama. Y cuando esa cultura y el propósito de este live, cuando esa cultura no está optimizada, cuando la organización no focaliza realmente en fortalecer la cultura. Y a veces me caen de forma directa en lo que yo llamo los liderazgos de corto plazo, o sea, el mes y el trimestre. Y resultados, resultados, resultados. Precisamente comenzamos a tener todo esto. Y la realidad es, y esto también está plenamente probado, que cuando no se atienden estos aspectos, el costo tangible e intangible que tiene la organización es muy alto. Podría ser mucho más efectiva, como voy a demostrar más adelante, cuando precisamente focaliza en contrarrestar los elementos que provocan esto que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, esto es un slide muy importante en términos de las manifestaciones dentro de la cultura. Entonces, vamos a hablar, este slide me gusta utilizarlo mucho para clarificar que clima y cultura no es lo mismo. Por ejemplo, aquellos de ustedes que están en la Ciudad de México en el día de hoy, es un día que va a ser frío. Hace días, dos o tres días atrás, hacía calor. Bueno, pues así mismo en la organización, en esa dinámica del día a día, de situaciones que ocurren, ella se va moviendo. Y eso es precisamente lo que nosotros llamamos clima. La famosa frase, ¿cómo llegó el jefe hoy? Está contento, está gruñón. Entonces, pasó una situación severa, afecta la dinámica del día. De hecho, el clima también cambia en la medida de que las personas, los líderes, se mueven. Cuando precisamente hay un líder que sale o se promueve y llega otro líder, a veces, muchas veces, cambia la dinámica en esa área, ese grupo, esa organización, especialmente en geografías, por el nuevo estilo. Entonces, ya le estoy diciendo que precisamente hay una correlación positiva y significativa de la conducta exhibida, consciente e inconsciente, precisamente a lo que es clima, que es la dinámica del día a día. Y como dice ahí al final, pues cambia en la medida de que la gente va y viene. Mientras que fíjense en la cultura, la cultura es más compleja. ¿Por qué? Porque es lo que se va a ir adquiriendo a través del tiempo. Por eso es que ustedes escuchan a algunas personas que trabajan en temas de cultura decir la famosa frase de que, pues, ¿cómo se hacen las cosas ahí? Porque ha sido ese proceso que comenzó de hace años y se siguió aceptando. Nadie lo habla, simplemente lo adopta de cómo realmente es que esta organización trabaja. Son los procesos, son las costumbres, son las creencias ya arraigadas con el paso del tiempo. Y la realidad es que cuando los líderes entienden este concepto, pues, precisamente pueden optimizar y pueden hacer cosas distintas dentro de la organización. Porque la realidad es que el cambio y la adaptabilidad al cambio y abrazar el cambio comienza cuando tenemos un entendimiento de cómo son esas cosas allá adentro. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo de cómo esto se manifiesta. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto en su experiencia, que han traído a un nuevo líder a la organización, un resumen impresionante. Esperaban que esa persona llegara a hacer cambios transformacionales. Y de momento a los 120 días, 180 días, 200 días, usted ve que la persona simplemente está haciendo lo mismo que los demás. Eso es lo que nosotros llamamos que la cultura se lo tragó. Y prácticamente va de forma inconsciente porque la persona simplemente observa cómo se hacen las cosas así ahí y simplemente las adopta porque es la forma de cómo se hacen las cosas dentro de esta organización. Y ahí usted puede ir por los distintos ejemplos de su experiencia de explorar esto. Bueno, aquí hay un slide que a mí me gusta utilizarlo para explicar el tema de cultura. Porque cultura, como le digo, es un tema abstracto. Y la realidad es que lo es. Por eso es que muchas veces es difícil explicarlo. Porque cuando, por ejemplo, yo llego a una organización que me invitan a conversar de algún tema, lo primero que yo hago es observar cómo está organizado. Yo así de forma mental hago, paso como un radar así por todo. Miro desde la estructura de las oficinas, cómo están los equipos, la oficina distribuida, cómo está la gente interactuando. Toda esa simbología que hay por las paredes, la famosa visión, propósito, valores pegados en la pared. Eso es lo que nosotros llamamos artefactos desde un punto de vista de cultura. Esas son las cosas que son visibles, son las conductas observables, que es precisamente la dinámica del grupo. Pero en la medida que vamos profundizando dentro de la organización, ya comenzamos a entender un poco de las ideologías, metas y aspiraciones. De hecho, en el mundo corporativo americano, pues obviamente, Corporate América, también europea, baja mucho la cascada de cómo precisamente es esa organización. Algunas veces, si hay unos elementos que es importante conocer, se llama subcultura, que está muy correlacionada a la conducta del líder o líderes principales, y especialmente más marcada cuando ellos tienen mucho tiempo en el puesto, especialmente la figura del presidente regional o director general, como se le llama por acá. Y eso crea subcultura, pero en empresas, por ejemplo, ya sabemos que en Latinoamérica el 92% de las empresas son de índole familiar. Esta está muy arraigada a las conductas que exhibió o exhibe el fundador de la organización, que todavía permanecen a través del tiempo. De hecho, aquí es donde cae precisamente el tema de la estrategia. Cuando usted llega, usted no conoce la estrategia. Aún se la mencionan de alto nivel, pero no conoce el nivel de detalle. Entonces, ya cuando va profundizando y conociendo la organización, pues precisamente es que usted comienza a entender cuáles son las metas, las aspiraciones, cuál es la ideología de la organización, si realmente dicen lo que hacen, si realmente los valores que tienen muy bonitos escritos en la pared, los exhiben dentro de la organización, en la dinámica del día a día. Y ahí es donde comienza a haber, pues precisamente esos enamoramientos o el engagement con la organización, pero también hay disengagement. También hay donde la gente comienza a descontarse. De hecho, precisamente en los procesos de orientación de nuevos colaboradores, y esto aplica a todo, inclusive a líderes, ahí es donde ellos también comienzan a descubrir cómo es la organización y las cosas que nunca me dijeron en la entrevista, que comienzo a entender cómo son las cosas aquí, y ese es un proceso, es muy poderoso, porque ahí mentalmente es donde la gente se conecta o se desconecta de la organización. Y ahí es donde usted a veces escucha historias y dice, yo creo que me equivoqué del lugar donde vine a trabajar. ¿Por qué? Porque ya comenzó a entender la organización más adentro. Ya comenzó a entender cómo es la dinámica. Pero fíjense lo que está aquí abajo. Y esta es la parte precisamente más fuerte de este proceso y la más importante para entenderla, para poder optimizar o transformar una organización. Es lo que nosotros llamamos en organizational behavior o en conducto organizacional, los supuestos básicos subyacentes. Si se fijan la palabra que está ahí, dice inconsciente. Se da por hecho porque típicamente el líder principal y los líderes alrededor de él exhiben una conducta, exhiben un estilo, exhiben una forma que inmediatamente la parte de abajo, o sea, los segundos líderes, terceros líderes, ya se van a la organización, los adoptan porque es la forma, en su creencia, que es la forma correcta de cómo vamos a hacer las cosas aquí. Y como bien dice ahí, esto está predeterminado por la conducta, la percepción, el propio sentimiento que la gente tiene. Y esto es lo que pasa de generaciones en generaciones. Y cuando digo generaciones en generaciones, no se vayan a las generaciones de padres, hijos. Sí puede ser, pero también es de líder a líder. Este, se retiró el líder principal, subió uno de sus directores, sigue exhibiendo esas conductas de su origen. ¿Ok? Y cuando, nuevamente, cuando queremos comenzar a impactar dentro de la organización, tenemos que comenzar a entender esto. Afortunadamente tenemos forma para hacerlo, que más adelante les voy a estar hablando. Pues si quieren una definición de cultura, pues se las tengo aquí. Son los artefactos, son las creencias y valores y supuestos básicos subyacentes, la parte profunda del iceberg, que se han adoptado como una manera de sobrevivir y tener éxito. Precisamente, el éxito de la organización es uno de los grandes enemigos de la optimización de la cultura. ¿Por qué vamos a hacer esto si mira hasta dónde hemos llegado el día de hoy? Lo bueno es que cada día los líderes son más conscientes y realmente saben que la sostenibilidad del éxito, ya tenemos que comenzar a hacer cosas de forma distinta. Y de hecho, ya prácticamente a dos años, casi tres años de la pandemia, hemos aprendido en estos tres años a hacer cosas muy distintas, porque ya sabemos que para sobrevivir hacia el futuro, tenemos que seguir transformando la organización. Lo que dábamos por bueno, realmente no va a ser muy bueno hacia adelante. Entonces, aquí es donde llega la importancia de entender esto para trabajar. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poquito durante varias fases de este webinar. Le voy a estar explicando precisamente de este aspecto financiero. Y me voy a remontar a una investigación del 2011, que era una de las investigaciones del Dr. John Cotter, pero anteriormente a él, Edgar Shane, que de hecho a él personalmente yo le he seguido sus investigaciones más o menos desde el 96, han venido confirmando lo que ustedes están viendo en pantalla. Fíjense en este estudio de organizaciones financieras, que está publicada en este libro, que está aquí abajo, Corporate Cultural and Performance. Fíjense cómo la evidencia los crecimientos en las organizaciones. Y este es un estudio del 2016, perdón, 2011, debo decir. Crecimiento en ventas, organizaciones que realmente se enfocan en hacer procesos o iniciativas de optimización. Crecimiento de un 682%. En tema de creación de empleo, 282%. Precio de la acción y utilidades. Fíjense los porcientos que están ahí versus la que no hace nada de esto. Simplemente dejan que las cosas ocurran, van detrás del mes y del trimestre de una forma muy cortoplacista. Pero aquellas que son progresistas, que piensan de largo plazo, pues precisamente él evidenció ya prácticamente hace 11 años que fíjense en la importancia de los crecimientos que estas organizaciones han tenido. Y esto hay muchas organizaciones allá afuera que han hecho un trabajo fenomenal en esto. Y como bien dice, las culturas corporativas sólidas que facilitan la adaptación a un mundo cambiante se correlacionan con resultados financieros sólidos. Y esto fue escrito en el 2011. Tiene la validez que sigue teniendo el día de hoy este estudio. Otro estudio más reciente, de hecho esta información es fresca, actualizada, es precisamente los estudios que McKinsey nos ha provisto, donde precisamente nos dicen que las empresas con culturas saludables superan a las que no tienen. Y fíjense en esta que está aquí. Tres veces más de retorno de la inversión a los accionistas. 3.8 veces más de lograr tener una transformación exitosa y lograr ese engagement de la gente, cuando ya sabemos que Gallup viene confirmando que prácticamente 73, 74% de la gente no está engaged en la organización. Pero aquellas empresas que realmente focalizan estos aspectos tienen retorno de la inversión. FISA es la última, EBITDA, que es el ingreso neto antes de impuestos y depreciación, pues precisamente 18% después de un año de trabajo activo e iniciativas de optimización organizacional. Entonces, ahí están los resultados, ahí está la correlación. Hay estudio tras estudio tras estudio que realmente nos proveen esta información. Y entonces más adelante voy a volver a tocar, porque en nuestros estudios también hemos validado esta información que ya el doctor Edgar Chain, eméritus de MIT, John Cotter, también de eméritus de Harvard, McKinsey, también nos ha provisto en este sentido. Bueno, sabemos, y fíjense que le he venido explicando el tema de la conducta del líder y los líderes principales, cómo impacta dentro de la organización. Y todos recordarán, pues que precisamente los estilos de liderazgo tienen un impacto significativo en la cultura de la organización. Y el mejor ejemplo es el caso de Uber, su propio fundador, el CEO, fue despedido por el Consejo de Administración, o el Board of Directors, precisamente por la conducta que se vía. Ellos crecieron en un concepto de startup, obviamente. Allí empezaron en la idea en una playa en California y crecieron rápidamente, increíblemente. Pero ¿qué pasó? Unas conductas totalmente inaceptables las siguieron adoptando como que eran buenas dentro de la organización. Y comenzaron las denuncias. De hecho, uno de los retos hoy en día en las organizaciones es el tema del activismo. Y no es el activismo de los accionistas, ya es el activismo de las comunidades, ya es el activismo de los colaboradores. Y obviamente las redes sociales han habilitado un canal importantísimo para ese activismo. O el caso de Volkswagen. Se sabía desde la propia cúpula de Volkswagen el tema de las emisiones en sus vehículos. Y obviamente se había callado precisamente por la venta. Entonces, los líderes principales tuvieron un aspecto permisivo en eso. O el caso de WeWork, que ustedes recuerdan que llegó a tener una valoración como empresa de 42 billones de dólares, no pudo salir a hacer un IPO o salir a la bolsa, a una emisión pública. Y obviamente empezaron a salir los rumores de toda la dinámica que estaba pasando por las conductas propiamente exhibidas del CEO. De forma directa, que precisamente otros comenzaron a repetir dentro de la organización. ¿Y qué pasó? Recuerdan que en esos meses hubo una salida, un éxodo masivo de forma involuntaria del propio CEO, todo el equipo directivo y muchos directores de distintos niveles, incluyendo geográficamente también. Y todavía se sigue recuperando de ese golpe. Y el caso de Wells Fargo en Estados Unidos, que precisamente enviaban la tarjeta de crédito sin tú pedirla y cuando no pagabas, pues te llevaban hasta el buro de crédito. También saliendo desde arriba y todo el mundo conociendo que era una práctica de negocio. Entonces, ahí es donde usted ve el manifiesto completo, precisamente, de cuando el líder principal o los líderes principales exhiben, promueven o toleran una conducta dentro de la organización, que al final del día, en un mundo donde cada día se cuestionaba los estilos de liderazgo, se cuestiona precisamente la gestión y se esperan resultados sostenibles. Y cuando hay un disruptor en el medio, pues precisamente surgen problemas como los que han surgido en ellos. Claro, todas ellas existen el día de hoy, pero yo les reconfirmo y lo pueden buscar la cantidad de dinero que perdieron precisamente por esos problemas que tuvieron. Y esto es solamente un ejemplo más. De hecho, está la famosa historia de WorldCom. De hecho, es un caso de Estudio en Harvard. Netflix acaba de publicar un documental que les recomiendo que lo busquen y lo vean. Está muy interesante, por cierto. Y podrán entender todo este tema de gobierno corporativo y lo que debió ocurrir desde arriba y todo ese aspecto. De hecho, en el caso de Uber, precisamente se activó el consejo, hizo lo que tenía que hacer bajo una investigación. Y recuerdo mucho cuando viene el estudio del grupo, del bufete de abogados que se contrató, Eric Horvig, dirigió la investigación. Ustedes saben que fue el secretario de justicia de los Estados Unidos. El primer bullet de su investigación fue, en esta organización, en aquel momento, en esta organización hay un problema de cultura organizacional. Y se refería a lo que yo he venido explicándole en los cuatro ejemplos aquí, a las conductas permitidas, a las conductas que se adoptaron como buenas a través del tiempo. Bueno, afortunadamente tenemos forma para medir cómo corregir ese rumbo, ese camino. Tenemos forma para optimizar, porque hay muchas cosas buenas hechas. Y de hecho, quiero enfatizar, cada organización tiene su propia cultura. Es igual a como todos los que estamos en esta llamada tenemos nuestra propia personalidad. Aquí no hay una personalidad igual entre nosotros. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues precisamente, así mismo es la cultura de las organizaciones. Por eso es que lo que funcionó en la empresa A y pudo haber funcionado en la empresa B, no necesariamente va a funcionar en la empresa C. De hecho, por eso es que el famoso benchmarking que se puso de moda en los años 90 y en la década del 2001 se conoció rápidamente que eso no funcionaba porque no puedes copiar y pegar. No funciona. Por un tema de cultura en cada organización y Dios sin gracia también puede decirlo. Bueno, afortunadamente, mientras el doctor Edgar Chain y Cotter iban documentando, en la Universidad de Michigan hubo un desarrollo importante que fue el trabajo que ha hecho el doctor Dan Denison, profesor eméritus también en el IMD en Suiza, donde pues precisamente el documento de cómo podemos realmente medir de forma efectiva la cultura. De hecho, el día de hoy, pues su trabajo es reconocido como el referente a nivel mundial. Obviamente son diagnósticos de clase mundial con más de 10.000 clientes y ahí en pantalla ustedes ven organizaciones conocidas de la región y otras conocidas que precisamente trabajan utilizando la metodología. Entonces, en este sentido, ¿cómo lo hacemos? Pues precisamente cuando usted mide, cuando usted mide, y esto es bien importante porque esto es un tema comparado a otras metodologías en el mercado, cuando se mide cultura, usted debe medir el 360 organizacional. Esa es una medición correcta de la cultura. Y obviamente, si usted se fija en el modelo, todo comienza en cuáles son esas creencias y suposiciones. Cuando vamos a la parte de abajo del iceberg, que yo lo dije, los supuestos básicos subyacentes, son esas suposiciones que se adoptan y se dan por buenas a través del tiempo. ¿Cuánta claridad tiene la organización precisamente en entender el rumbo hacia dónde se dirige? ¿Cuánto alineamiento hay dentro de esa organización? La visión está clara dentro de la organización. De hecho, cuando yo llego a muchas organizaciones, las preguntas principales que yo hago, casi siempre la primera es, ¿cuál es la visión? Y cuando yo tengo un presidente que no me puede articular la visión de la organización, y créeme que me lo ha encontrado bastante, no ha sido uno ni dos, de hecho, porcentualmente es un número importante, ya de arrancada, yo sé que en esa organización hay un problema. ¿Por qué? Porque ante la falta de visión, ya me está diciendo que están operando en el corto plazo, o sea, el mes es trimestre. ¿Qué ocurre con esto? O sea, eso no es que sea malo, porque el negocio está para generar dinero, está para generar utilidades. El problema es que para lograr eso, típicamente es donde usted tiene los impactos adversos que tiene la organización, en las presiones indebidas, los estilos a veces incorrectos, y ahí es donde vienen muchos aspectos, inclusive de forma ética, porque la presión es tal de que se logre el número, que ahí es donde usted ve que muchos líderes se brincan la cerca con tal de entregar los resultados a los cuales están presionados. Y obviamente todo el tema de meta y los procesos para lograrlo están perfectamente coordinados. Y si ustedes se fijan aquí en esta parte, esto es lo que tiene que ver con todos los procesos, sistemas, y el camino por donde vamos a ir, los valores. ¿Cuánta influencia y cuánta coordinación de forma efectiva tiene la organización en este sentido? O si están escritos los procesos, pero nadie los siguen o medio los siguen, porque también eso termina creando una dinámica interna dentro de la organización y especialmente la gente que se dedica a procesos, usted puede a veces escuchar las historias que lo tenemos escrito, pero no lo siguen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en la página anterior de que siempre lo hemos hecho así y ahora vienen a ponernos controles. Y son tipos de historias que usted escucha. Todo el tema de cómo la gente está habilitada, articulada y cuánto desarrollo tiene precisamente dentro de la organización. Y les recuerdo que el desarrollo en una organización tiene, no es opcional, tiene que estar perfectamente coordinado con la estrategia del negocio. ¿Qué quiero decir con eso? El desarrollo de la gente tiene que responder a cuáles son aquellas competencias, conocimientos o habilidades que la gente necesita para avanzar la estrategia del negocio en su camino para lograr la visión. Básicamente, eso es el plan de desarrollo, no es mandarle un programa de algo que nunca va a hacer dentro de la organización, porque si no lo que hicieron fue engordarle el CV a la persona y no necesariamente trabajar en lo que era la necesidad organizacional. Y finalmente, cómo se está entendiendo el cliente, qué se está haciendo para entender el cliente, qué se está haciendo para entender el mercado, cómo lo que los clientes nos dicen nos adaptamos, cómo buscamos nuevas formas precisamente de satisfacer las demandas en términos de ese mercado. Y les recuerdo, y esta es una parte bien importante, les recuerdo que las ventajas competitivas cada día son más estrechas. Lo que usted da por bueno hoy, ya de muy corto plazo, va a aparecer a alguien que lo va a hacer mejor, más efectivo y normalmente mucho más costo efectivo. Y si ustedes se fijan, ahora mismo hay un tema interesante en el mercado, el Marketplace, que es como el modelo de operación de Amazon. Si ustedes se fijan, Amazon es una empresa muy exitosa, muy exitosa, por cierto, pero en Latinoamérica es una empresa muy retada. Entonces, ustedes ve a Mercado Libre haciendo precisamente un trabajo fenomenal. De hecho, la semana pasada hice una orden de producto a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde del mismo día me estaban entregando el producto. Imagínense la cadena de suministro que tienen, qué efectividad. Y ya escucharon otro gigante como Coppel hablando también de que ya implementó Marketplace. Entonces, precisamente, las ventajas competitivas cada día son más cortas. Alguien va a descubrir cómo hacerlo de una forma mucho más efectiva en ese sentido. por eso es que es tan importante ese entendimiento del mercado, la estabilidad, entender los patrones, las tendencias, cómo mercadear de forma distinta, el estilo de compra de la gente. De hecho, aquí no ha llegado, pero en Estados Unidos ya la gente no va al centro comercial. Ustedes ven centros comerciales totalmente abandonados o hay algunos que técnicamente usted dice, bueno, este centro comercial está en quiebra y ve dos o tres personas y nadie lleva bolsas en las manos. Eso eventualmente va a llegar para acá porque es por la adaptabilidad o adopción de la tecnología. Las compras se hacen por ahí y las organizaciones optimizando sus cadenas de suministro, sus cadenas de entrega. Entonces, por eso es que cuando medimos cultura tenemos que entender cultura desde el 360 organizacional y no caer en la filosofía de recursos humanos de que es un tema de recursos humanos. No, recursos humanos es un facilitador importantísimo del proceso. Es el aliado por excelencia precisamente para que esto ocurra. Pero, son efectivos los procesos cuando el ownership, el entendimiento, la gestión y el compromiso surge desde el propio líder principal. Ahí es donde comienza el éxito en los procesos de cambio. Bueno, nosotros a raíz del modelo podemos medir de forma muy efectiva muchos aspectos como es el crecimiento porque esta parte de estrategia y mercado nos da el punto de vista externo. También podemos medir el desempeño estable a través del tiempo, desempeño estable a través del tiempo, de retorno de la inversión y retorno en equity, el tema de excelencia operacional, calidad y satisfacción de la gente, pero también innovación y satisfacción del cliente. ¿Y cómo todo está en grana dentro de la organización? Bueno, regreso al tema de la correlación de la cultura con el rendimiento financiero. Le hablé de los estudios de Cotter, le hablé de los estudios de McKinsey, ahora le hablo de los estudios de nosotros. Fíjense, en este estudio de 130 empresas de hecho globales, pues precisamente aquellas que tuvieron puntuaciones bajas versus las que tuvieron puntuaciones más altas, el 25 más bajo o el 25 más alto. Fíjense en la correlación de los números que está aquí. Retorno de activos 2.3 a 3.2, crecimiento en ventas de 1.4 a 23.1. Fíjense en esta parte que está aquí. La importancia en este aspecto y el valor en los libros de 2.6 a 4. Nuevamente, los estudios confirman y reconfirman y confirman que cuando focalizamos en ello hay un gran impacto. También en otro, en rendimiento financiero, también en otro estudio que hicimos, las 30 compañías más bajas y las 30 compañías más altas. Fíjense las puntuaciones en EBITDA y el crecimiento en ventas también. Nuevamente, cuando se da una optimización y se da un proceso, pues precisamente buenas cosas pasan. Entonces, el proceso o la investigación es concluyente. Cuando las organizaciones trabajan en la optimización de su 360 organizacional y debidamente involucran a todos con una demostración correcta de los propios líderes en el compromiso que tienen para fortalecer la organización, pensar en ese propósito superior, buenas cosas pasan. ¿Y qué es el propósito superior? Cuando yo me refiero al propósito superior es con lo que yo estoy haciendo en el día de hoy, con la contribución que yo estoy haciendo en el día de hoy en la organización, cómo estoy impactando para que esta organización sobreviva a través del tiempo y ahora sí sobreviva a las futuras generaciones que van a seguir trabajando en el crecimiento de la organización, van a ser contribuidores de la sociedad, van a ser contribuidores de empleo, van a ser contribuidores de la economía del país y de las economías familiares. Y de eso se trata de trabajar las organizaciones y optimizar las culturas de la organización. Con eso, pues, finalizo, pero no quiero irme a la sección de preguntas y respuestas sin antes hablarle de la certificación de cultura organizacional que comienza el 25 de octubre, donde van a ser cinco módulos, va a ser de 9.30 a 12.30 en hora del centro, ahora la ciudad de México, totalmente en español. De hecho, aquí en la parte de abajo está la página, el website de nosotros que pueden buscar mayor información. Está toda la información disponible. Así que, más que un placer haber tenido la oportunidad de presentar el tema de la cultura y la correlación con el desempeño del negocio. Con ello, pues, abro espacio para preguntas y respuestas. Gracias, Milton. Bueno, tenemos varias preguntas que nos han enviado los participantes, entonces, voy a comenzar. Hay algunos módulos, alguien pregunta sobre algunos módulos que hay adicionales a la encuesta y preguntan cuál es la importancia de estos módulos y si son necesarios. Sí, excelente. La encuesta tiene varios módulos, como bien mencionaron, tiene un módulo de, por ejemplo, de confianza el tema de trust, tiene un tema de compromiso, tiene un tema de engagement, tiene un tema de proceso, tenemos un tema de sostenibilidad también relacionado a ESG, Ambiente y Social, de concepto de gobierno corporativo. la importancia de ellos radica en la estrategia del propio negocio, qué es lo que pretende lograr, a dónde busca llegar, con esa información que yo voy a hacer, y esto es bien importante porque no es medir por medir eso, qué vamos a hacer con esta información, cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a llevar, a dónde queremos llevar la organización, y ahí es donde radica la respuesta en términos de esos módulos, cómo vamos a utilizar estos módulos para seguir optimizando la cultura. De hecho, yo siempre les recomiendo que consideren algunos de ellos y especialmente cuando a través de nuestro proceso hacemos una serie de entrevistas con el equipo ejecutivo y logramos identificar ciertas áreas que llamamos áreas de desarrollo, le hacemos recomendaciones para que lo consideren y son de alto impacto porque entonces usted ya tiene información científica, información objetiva precisamente del proceso, del estado de la cultura en la organización. Ok, hablando de liderazgo, hay una pregunta acerca de qué tan profundo debe ser el trabajo con los líderes de la organización y cómo ellos pueden saber qué impacto están teniendo en la cultura. Excelente pregunta, de hecho. Fíjense que les soy muy honesto, si el líder principal de la organización no está comprometido con entender la cultura, ni siquiera pierdan tiempo invirtiendo en esto, ok, así de simple. ¿Por qué? Porque como he venido explicando a través de este webinar, la cultura en la organización es un reflejo directo de la conducta exhibida, verbal y no verbal, consciente e inconscientemente que la misma es repetida típicamente por su equipo ejecutivo y si ellos precisamente no están conscientes de ello, pues no vas a tener el impacto que se tiene. entonces, yendo al punto del consciente, precisamente ahí es donde a través de estos procesos tenemos que trabajar los procesos de introspección, tenemos que trabajar los procesos de hacerlos conscientes del estado de tu cultura en este momento y cómo esa cultura precisamente está siendo impactada por lo que le acabo de explicar. Entonces, con los líderes principales hay que trabajar este proceso, de hecho, hay que llevarlo de la mano, hay que hacerlos conscientes de cómo ellos impactan en la cultura de la organización porque para ellos también esto es un desarrollo, de hecho, hoy todas las escuelas de liderazgo de las grandes precisamente enseñan a los líderes de que tienen que gestionar desde la cultura de la organización, tienes que entender la cultura y para eso hay una serie de metodologías y herramientas que utilizamos para ese proceso de concientización e introspección de que ellos conozcan cómo están impactando dentro de la organización a raíz de su estilo de gestión. Buenísimo, bueno, tenemos otras preguntas acá, preguntan, en su intervención ¿qué sigue después o qué planes proponen y qué seguimiento les dan? Excelente, bueno, una vez se mide y esa es una muy buena pregunta, obviamente viene lo que nosotros, viene el proceso que nosotros llamamos el tema de las conversaciones honestas, las conversaciones honestas son bien poderosas y hay que tener mucho coraje para discutirlas porque muchas veces están diciendo lo que no precisamente quieren escuchar y entonces en este sentido hay que tener lo que nosotros llamamos la conversación honesta donde hacemos un debriefing completo de qué es lo que está ocurriendo, de hecho esto es parte de ese proceso de concientización del estado actual de la cultura y precisamente ahí es donde comenzamos a hacer planes de acción y si te fijas que cuando fui por el modelo de cultura yo hablé del 360 organizacional, bueno, los planes de acción tienen que ser enfocados en el 360 organizacional, tiene que ser enfocados en esas áreas de desarrollo sin menospreciar o olvidar las fortalezas, las fortalezas necesitan alimento porque tú quieres mantenerla, así que vamos a seguir trabajando con ella, vamos a seguir fortaleciéndola para que se mantenga y vamos haciendo planes de trabajo de forma puntual a través de ello y otro punto importante en esta pregunta, el cambio de cultura organizacional no ocurre de viernes a lunes, esto no ocurre en un fin de semana, de hecho, el cambio es bien difícil, de hecho, si pueden y se los permiten, esta noche trata de dormir del lado contrario de la cama y levántese mañana para que usted vea cómo le fue, ¿por qué? porque nosotros somos gente de hábito, nos acostumbramos a nuestro lado en la cama y dormimos de esta forma y la organización también se ha acostumbrado en esta forma de hacer las cosas, ¿ok? entonces, hay que ir con una serie de reforzadores, facilitadores, recordatorios, precisamente para que estén conscientes de la adopción de formas distintas de hacer las cosas, de hecho, y eso es un otro punto muy importante, incluyendo también en programas de desarrollo de liderazgo, cómo tú das a los reforzadores para que la conducta se exhibe y se sostenga, entonces es parte del trabajo que hay que hacer, así que transformar la cultura de la organización es un viaje, de hecho, nosotros somos muy partícipes y somos fanáticos de transferencias, de conocimiento, y nos encanta que la gente internamente aprenda a llevar a cabo los procesos pues precisamente para ayudar a que la organización adopte, ¿por qué? ¿por qué así? porque cuando el líder del cambio lo promueve, lo predica y lo exhibe internamente, buenas cosas pasan, la gente se adhiere a esa conducta que se está exhibiendo y es precisamente lo que buscamos hacer a través de nuestros procesos. Gracias, y definitivamente el rol de los líderes es importantísimo y en la certificación tenemos específicamente un módulo diseñado en entender cómo los líderes pueden efectivamente entender cuál es su impacto en la cultura y con esto también respondiste a otra pregunta que teníamos. Tenemos otra pregunta de Carlos que dice el workshop mencionado para quién recomienda que esté dirigido, ¿sería a nivel básico o se requieren conocimientos del mismo? No, no se requiere conocimiento del mismo, de hecho, vienes a aprender de qué es cultura, vienes a aprender de cómo se mide cultura y qué vas a hacer con eso una vez mida porque nuevamente no es por medir qué vas a hacer con esto posteriormente, cómo vas a trabajar con ello, cómo te vas a volver el campeón o la persona de opinión o el líder de opinión de un tema de cultura, cómo vas a influenciar el cambio, cómo vas a influenciar para que la organización vaya al próximo nivel, es precisamente lo que aprendes a través del programa. Buenísimo, sí, y creo que algo que es muy valioso esta sesión que tuvimos hoy contigo, este webinar, Milton, es muy valioso en términos de cómo preparar a los líderes y especialmente a las personas de capital humano en tener estas conversaciones acerca de los resultados del negocio y cómo influenciar a los líderes en cómo cultura realmente tiene un impacto en los números y en los resultados que son críticos para el negocio, no simplemente un tema de satisfacción o engagement. Exactamente. Bueno, hay otra pregunta acá, dice, ante la brecha generacional considero que el proceso de comunicación también tiene una brecha y representa un reto, ¿cómo puede el líder comunicar el compromiso y la filosofía de la organización a las nuevas generaciones que procesan significados y significantes diferentes? Esta es una pregunta de Octavio. y es una muy, muy, muy buena pregunta. De hecho, esos son los de los temas más malentendidos al día de hoy en la organización. Muchas veces caemos en mandar el email y ya das por hecho que todo el mundo está enterado y pasan tres meses y nadie leyó el email. Bueno, en procesos de cambio ya está plenamente también documentado de que para que la información llegue y sea entendible por lo menos, no menos de siete veces debió haberse comunicado la misma. Hoy en día la organización tiene que diversificar las fuentes de comunicación. O sea, no puede permanecer en el típico email o que lo dije en la reunión o que lo puse en la pared. No, tiene que, a través de los supervisores, los propios gerentes y los mismos directores, reforzar esa información consistentemente. también tiene que apoyarse en nuevas formas de comunicarlo como son los temas de tecnología que de hecho hoy en día la cantidad increíble de tecnologías que están apareciendo para comunicar son maravillosas como este mismo fuente que estamos usando el día de hoy, pues precisamente lo aceleramos con una adopción rápida a raíz de la propia pandemia. Y Octavio, aquí te va un punto importantísimo en términos de las preguntas, especialmente las nuevas generaciones, generaciones Z. el mensaje tiene que ser corto. Mensaje largo, la gente no lo va a leer, no le va a prestar atención. Tiene que capturar cuál es la línea corta del mensaje que realmente quieres enviar y esa es la que vas precisamente a atacar en tu plan de comunicación para que la gente entienda y capture el mensaje con los reforzadores que describí al principio. Y hoy en día pues el video, el video corto, por eso se ha vuelto muy famoso el tema del microlearning y microlearning es el tema de cápsulas y si ustedes se fijan esas cápsulas, de hecho creo que no pasan de 2.30 a 2.50 minutos y en promedio 1.30 a 1.35. Van el mensaje bien puntual. Por eso es que TikTok se ha vuelto muy popular. ¿Qué hace TikTok? El mensaje corto y ahí lo lleva, lo que sea. Pues precisamente así es que el mensaje debe llevarse a las nuevas generaciones. Corto, rápido y reforzado para que precisamente te prevalezca y sea absorbido y entendido a través del tiempo. Buenísimo y Octavio te da las gracias por los tips y por la respuesta. Luego tenemos una pregunta anónima y dice ¿los resultados de la encuesta pueden llegar a sugerir el despido o la salida de una persona? Asumo que es de un líder. Sí, exacto. Bueno, no tan radical de que tenga que irse. Hay que siempre investigar, hay que siempre, cuando digo investigar hay que validar, ¿ok? No porque tenga resultados malos vamos a despedir a una persona. Vamos a dar el peso a la duda. Pueden ser que cultura, para comenzar en un abstracto, la gente lo menciona pero no lo entiende porque no lo toco, no lo veo, no sé cómo es. No es un tangible que está aquí y aquí lo toco y este ya no me gusta es el 11 pero lo voto y voy y me compro el 14. No, no. Cultura es un abstracto entonces muchas veces el líder ha gestionado la cultura ante la falta de desconocimiento y porque simplemente lo ha venido haciendo así y en cierta medida ha sido exitoso y así lo ha llevado. Ahora bien, cuando ya se comienza a trabajar en los procesos de transformación y los elementos no ocurren como deben ocurrir o los compromisos no se llevan a cabo como se llevaron y ahí se puede comenzar a evaluar pues otros planes importantes pero no tan radicales desde ese punto de vista. Típicamente lo que sí le impacta fue como el segundo o el tercer slide cuando le dije cuáles son los manifiestos de la cultura, cómo ésta se refleja en la organización. Esos precisamente son los elementos y siempre deben ser criterios objetivos en este tipo de procesos. Pero jamás y nunca, quiero ser muy enfático, se debe utilizar una encuesta de esta índole y una encuesta científica de esta índole como una medida de que si la persona permanece o no permanece en la organización. Jamás. Gracias por tu respuesta. Bueno, y ahora hablando de transformación cultural de lo que estabas mencionando ahora, hay una pregunta acerca de ¿por cuánto tiempo son vigentes los resultados obtenidos de cultura? Por ejemplo, dicen, con clima recomiendan hacer el estudio cada año y si no es posible cada dos. En el caso de cultura, ¿cómo funciona? ¿Recomiendan hacer ambos estudios? Es una excelente pregunta y te la voy a contestar para ambos, tanto para clima como para cultura. ¿Medistes? Si no hiciste nada con los resultados, no gastes dinero volviendo a medir. Así se lo digo abiertamente. Ahora bien, si medistes y comenzaste a llevar a cabo procesos de optimización, procesos realmente para reforzar la cultura, para optimizarla, porque recuerden que la cultura ya la tienen, ya la organización tiene una personalidad. Guste o no guste, ya hay una personalidad ahí. Entonces, ¿cómo comenzamos a cambiar esa cultura o optimizar esa cultura? Es un viaje. ¿Ok? Aquí puedes escuchar parámetros de distintas formas. Y colega mío te va a decir otros conceptos. Yo, Milton, yo personalmente recomiendo y enfatizo siempre y cuando hayan realmente trabajado en los planes de acción, medir cultura entre un promedio de 18 a 24 meses. Pero enfatizo siempre y cuando hayan trabajado con los planes de acción. Si no se hizo nada, ni gasten dinero en esto. Siempre lo digo así abiertamente. Ok. ¿Y recomiendas hacer ambos estudios o recomendarías tú hacer uno o el otro? No, con cultura es más que suficiente. Recuerden, clima es de muy corto plazo, cultura es de largo plazo. Ok. Esta es una pregunta de José que está más orientada a entender qué incluir en el tablero de control y pregunta ¿Cuáles temas se deben incluir en el tablero de control para la revisión de los resultados periódicos de la empresa y no solo medir evita? Excelente pregunta. Número uno es el nivel de cumplimiento de la estrategia. Eso es importantísimo. Importantísimo. Los parámetros que tienes definido en ese aspecto. Número dos, el tema, la métrica o las métricas que hayan definido en términos de percepción del cliente de la propuesta de valor de la organización. Súper crítico esa. Y la voz del cliente en sus distintas vertientes cómo se incorpora dentro de la organización. Tercero, la gente. Definitivamente la gente y esa percepción que la gente nos dice del estado actual dentro de la organización es otra métrica importantísima. Y las métricas de éxito dentro de la organización como son precisamente el nivel de efectividad. Y déjame ir un paso atrás antes de decirle esto. Todos los planes de desarrollo dentro de la organización tienen que tener un impacto precisamente en la movilidad interna. Y cuando me digo en la movilidad interna son los planes de sucesión o el tema de crecimiento que la organización está teniendo. Entonces, cómo eso se está moviendo y cuáles fueron los objetivos que pusieron y cómo se están cumpliendo son muy importantes. la adopción de organización incluyente y organización diversa. Diversidad e inclusión también debe ser otro parámetro importante que se tenga. De hecho, ya sabemos que organizaciones que son altamente incluyentes y diversas también tienen un resultado positivo en los resultados del negocio. Eso también está plenamente estudiado y de hecho McKinsey hizo unos trabajos espectaculares en esa línea de investigación. Entonces, esas son métricas que yo considero que deben estar más allá de la simple métrica de la métrica simple financiera. De hecho, este tipo de estas métricas que he estado describiendo son métricas que hoy en día los consejos de administración de organizaciones muy grandes precisamente las utilizan como criterio para evaluar el CEO y el C-Suite hacia abajo. Y aquellos de ustedes que leen la carta anual de Larry Flynn de BlackRock precisamente es una carta que yo les recomiendo a todo el mundo que la lea vaya al website y búsquela inclusive la tienen en español da el guideline precisamente a las empresas de cuál debe ser la línea que tienen que llevar de un punto de métrica de gestión y de métricas. De hecho, si no lo saben ellos manejan 30 trillones de dólares en su portfolio de empresas donde tiene inversiones. Obviamente ellos no pueden tener gente en todos los consejos de administración pero esa carta se ha vuelto una guía precisamente para los consejos en términos de por dónde ir y la última carta tuvo una focalización muy fuerte en lo que se conoce como Environment Social and Governance o Ambiente Social y Gobierno y ahí habla mucho del tema de inclusión ahí habla mucho del tema de diversidad ahí habla muchísimo del tema del medio ambiente y cómo la organización realmente está haciendo su trabajo como un buen ciudadano corporativo entonces esos son elementos importantes y muy poco habla precisamente de la evita o retorno de la inversión entonces ahí te da a decir porque hay un pensamiento más de largo plazo más allá que el simple número financiero de la organización Ok, muchas gracias pues con esto Milton hemos completado las preguntas por el día de hoy Excelente excelente bueno pues muchas gracias a todos Claudia entonces que pasen muy buenas tardes de mi parte los dejo con Claudia para el cierre así que fue más que un placer haber tenido la oportunidad de compartir conocimientos con ustedes le envío un saludo y un fuerte abrazo a todos Gracias Milton gracias por este tiempo gracias Claudia por habernos acompañado en preguntas y respuestas en el chat dejamos las redes sociales de The OD Consulting Group nos pueden encontrar en LinkedIn Twitter Facebook Instagram y YouTube donde podrán encontrar este webinar para revisar los comentarios del doctor Milton Milton te comento también que Eduardo Garate y Eduardo Salazar estuvieron saludándote en este mundo y te mandan un cordial saludo felicitaciones por este webinar muchas gracias nosotros nos despedimos y hasta el siguiente webinar muchas gracias y buenas tardes nos vemos en el próximo video